y buenos días buenas tardes buenas noches gente como estamos vamos ya al lío chavales si no habéis visto esto no vais a ver una sinergia igual a lo que hemos hecho aquí gente así que metedse también en este en este vídeo porque no nos vas a aburrir de ningún vídeo mío vale así que gente sigamos a ver que nos queda más mira que ahí queda mega satán mega satán también mega satán vale mega satán con apolión también en tolo harto amigos para decir cosas bonitas hoy 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 de verdad ojo la silla del game hombre aquí promocionando y todo promocionando y toda la silla a la silla del game nada estoy sudando tío ufff vale aquí nos vamos también a la parte de arriba y a mega satán vale vale fuera yo tengo micrófono del game ojo la cric body eh cuidado la cric body al principio cuidado eh cuidado eh ojo la cric body al principio amigos esto es desproporcionaisimo cien por cien tío vale pillamos monedas la cama del game todo todo el mundo tiene la todo del game no recordemos que cric es un gato correcto aquí nos vamos a ir a hostia como quien quien diga es un perro eh aquí nos vamos a ir a hostia que quien diga que el cric es un perro eh pues yo le doy a esto y nos vamos a ir aquí y nos vamos cric es un grillo el único perro aquí es muffin jeje pobre muffin que si más se lo lleva sin estar el tío pobrecito de verdad eh se lo lleva sin estar aquí tío luego manda una captura dale pobrecito ello de verdad black down no vale no 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 la verdad a la cara siempre guati me sale que estás tomando un descanso como si viera un anuncio y yo aquí viendo el directo si claro es que he ido yo al baño he ido yo al baño lo que pasa es que no sabéis que yo he ido al baño sabe o no uy lo absorbo eh lo absorbo eh si se puede tío espérate si 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 lo absorbo eh espérate vamos a ponerlo aquí a ver si no adrián iiii que tal tío faltano que tal como estamos vale espérate con menos carga la cargo mejor ¿no? a ver a ver que pasa si la uso ahora ah no sale claro me encanta esta música tío también eh he puesto esta vez la cancioncita del uff uff cuidado eh cuidado el pacto eh como he dejado la bomba ahí eh o sea vale poco se habla de la bomba que he dejado ahí increíble del original no si 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 esta vez he puesto en la la clásica tío va ahí también cambiando de vez en cuando he puesto en la clásica la bomba táctica eh poco se habla eh de la bomba táctica que he puesto yo ahí cuidado eh vámonos quiero ir a diablo vale a ángeles para enfrentarnos a mega satán guati estos días un momento estos días no puedo estar en el estudio porque voy en la mañana a la escuela yo soy de Argentina nada hombre amigo no te preocupes guati ¿cómo hago para estar en Toluarto? entrenas ¿vale? Ramonchu iiii ¿qué tal tío? ¿cómo estamos? eh practicas entrenas y vas a estar en Toluarto ¿cómo vamos? bien muy bien muy bien tío ¿y tú qué tal? para darlo todo en Toluarto me está dando hipo joder poderosa Falgai muy bien que encima yo tenía planeado Ramonchu desde que lo dije desde que salió el anuncio este de Falgai que iba a hacer gratis para todo para todo el mundo lo iba lo iba a decir para mi gente de que íbamos a jugar todo junto y lo vamos y lo vamos a hacer hoy también si tú el caso tú el caso que te quieras apuntar también te apuntas tío que vamos a hacer privadita también y esas cosas mi casa está en Toluarto claro en Toluarto de donde hay que estar y eso tío y eso tío a partir de las nueve nueve y media abriré de nuevo ¿vale? y yo estaré jugando solo un poquito a ver espérate voy a mirar si esto funciona un momento vamos a ir ah solamente hace una carga tío solamente hace una carga alguna tocha la anterior la anterior ya es tocha pues yo vivo en un bajo yo vivo en un bajo gente son aleatorias ¿no? sí para absorber las pasivas sí son aleatorias pero absorbí una activa que requiere muchísimas cargas más cargas de la que tengo yo ahora pero se ve que solo se utiliza en la primera carga tío te da solo la caca tío no sabía eso ¿sabes? ¿vale? y claro quería comprobar eso tío lo de las pasivas es te da eh a ver por ejemplo quiero absorber eso eso no eso lo quiero a la vez te da un corazón y ahí está más esta y y vamos a romper a este la activa la activa son es que claro la activa es de un solo uso es solamente se usa en la siguiente carga ¿vale? las activas que son de que la puedes utilizar en cada en cada carga ahí eso es raro ahí eso es raro que hace rico que dice este chaval y yo que le pasa a este hombre darle darle algo a este hombre ojo mira pues eso también lo quiero absorber tío también lo quiero absorber mira para que me den más esta tío y dame daño por favor que calor hace hoy tío calvo de brazo uy rico como está uy rico como está de verdad eh solo vine a a pasarme y me enganché bye bye vale miren la waifu dice por ejemplo en la borrash absorbe todo objeto uno absorbe uno lo que tú puedas generar por ejemplo vale si tú generas mucho si tú generas mucho pedestales vale muchos en la misma run aquí en el mismo suelo los puede absorber todos eh todos pero ya que están generados ahí sí que mira me ha dado daño y tíres perfecto me ha dado daño y tíres tío porque tú hay muchas formas de generar pedestales vale vale generar ítems por tu cuenta si lo puedes romper y a mí eso me ha pasado de yo absorberlo todo era todo brekfa vale era por lo menos 100 brekfa o 200 le di y no vea como subía eso de stat tío no vea como subía eso de stat vale venga ya hemos absorbido hemos absorbido un par de ítems que ya hemos dado ataque tenemos encima lo del corazón este que los corazones de alma ahí está si tiene una magic una cricket o lo que sea un sac un sacre que se me va la papa para el lado se me va la papa para el lado tío un sacre o lo que sea pues eso sí que es cuidado cuidado eh espérate aquí 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 te me calmas ahí es donde estaba el ítem vale de uno solo correcto si tú pillas una magic una magic mushroom y luego la cricket no te aumenta ese mismo daño que te aumenta la cricket vale joder por la sorbo también tío es que yo no quiero nada de eso oh hay que así forever si voy como estamos muy bien tú que tal pues lo pillo y lo pillo hostia la caja de pandora ya la cajita de pandora tío uy me da tiempo ir al espejo y hacerme esta sala también acá pues pensando en gastar mis puntitos de hace tiempo solo tengo ah pues bueno lo que tú lo que tú me digas tío lo que tú lo que tú quieras compañero vale espérate quiero quiero absorber la llave quiero absorber bueno la llave el mango del del cuchillo vale ya que estamos aquí aprovechamos ya que estamos aprovechamos chavales no quieres una cartita de 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 eh 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 Vale, ahora sí puedo absorber el mango. Y ya absorbo esto. Y toma. Y eso, el nuevo, hombre. Hay que seguir poniendo cositas, tío. Claro, desaparece, pero luego está todo el día comentando tus runs en el Discord y luego no te pasa aquí. Eso es de sinvergüenza, ¿eh? Que yo veo tu run, ¿eh? Yo veo tu run de la Daily, ¿eh? Hombre, que yo te veo. Te veo. Qué rencoroso, ¿eh? ¿Has visto? No está desaparecido. ¿Ves? Así que, desaparecido no estás. Pero rencoroso 100%, ¿eh? Que encima el tío se lo curra, ¿eh? Que pone encima fragmentos de la run, pone sus imágenes, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que eso requiere tiempo, ¿eh? Que encima el tío pegará pantallazos, lo recorta y lo envía, ¿eh? Cuidado. El teste de las Dailys Runs, ¿eh? Cuidado. A ver, venga. A ver, a ver. Venga, venga, coméntanos. De verdad. Que yo lo sé, tío. Y tú no te preocupes, hombre. No te preocupes, tío. Si yo sé que tenéis vuestras cosas, tío. Una duda. Estaba haciendo una run, me he quitado mucha... Me he quitado vida muchas veces en una sala de sacrificio y me ha tepeado a una cosa llamada Darum. ¿Qué es eso? Me han dado por culo volando. Claro, ahí hay hasta un límite. Gerrit, hay hasta un límite. Si tú quieres pillarte las llaves de Mega Satan, derrota a los ángeles. Si te pincha hasta el último ángel, a partir de ahí, si te sigues pinchando, va a llegar un momento en el que te tepea, ¿vale? Siempre hay un orden. Te vas pinchando, a veces te tepea ángeles, ¿vale? Otras veces no. Cuando ya sale un corazón azul o sale un ítem, ¿vale? La siguiente te va a salir bombas, ¿vale? El siguiente pinchamiento va a salir un ángel. En el siguiente pinchamiento o salen monedas o salen... O salen corazones de alma, ¿vale? En el siguiente pinchazo sale el último ángel y a partir de ahí es cuando te tepean al último suelo, ¿vale? Al último suelo. Pues necesito la bomba, espérate. Yo eso no lo sabía y la Darum no me la debería poder pasar, ¿no? ¿Y la llave esa para qué sirve? Para abrir la puerta a Megasatán. Si tú estás empezando de nuevo, creo que no te sirve para ahora, ¿vale? Tienes que seguir desbloqueando cosas. ¿Vale? Es una forma de llegar a ese suelo, ¿vale? Más rápido. Espérate. Ay, he pica... He pica loco. He pica loco, tío. Sí, Arkeon. Muchas veces he follow, tío. Bienvenido al canal y que estés dentro de lo alto. El 50% sí, te puedes pinchar como 6 veces que no te tepea y como a la siguiente del pinchamiento de que sale desde el ángel, te tepea, ¿sabes? Entonces, después del segundo ángel mejor paro, ¿no? Sí. Sí. O sea, a no ser que vaya fuerte, ¿vale? Y te pueda defender en la Darum, ¿sabes? A no ser que vaya fuerte. Me lo llevo. Necesito vida. Me lo llevo. Ahí hay una roca marcada, pero no tengo bombas. No lo malo que soy, mejor me paro ahí. No, hombre, pero es eso, tío. Que te puedes pinchar y si tú llevas una run espectacular, pínchate y directamente a la Darum, tío. Eso. Yo igual, yo hago lo mismo. Yo siempre, si veo que tengo mucha vida o lo que sea, me pincho para... Me pincho para sacar o moneda o corazones si hace falta o para forzar ángeles, ¿vale? Porque dice, porque te bendice, ¿vale? Te bendice y te subes más el porcentaje de ángeles, incluso que te pueden tepear a ángeles, ¿vale? Vale, voy a coger los corazones, tío. Va a seguir pillando... Uf, estoy sudando, tío. Por ejemplo, yo estoy aquí forzando, ¿vale? Que incluso voy a forzar un poco más. Para ir... Aquí, ¿vale? A la sala, a la sala del desafío. Porque confío. Y perfecto. Perfecto. ¿Sabes? Recuperamos los corazones azules, tío. Y encima disparamos más rápido todavía. Desproporcionado. Desproporcionado, tío. ¿Ve? Esto es una manera de forzar, ¿vale? De hacer un poquito de min max. Y ya está. Una manera de forzar y una manera de... De hacer ese min max, ¿no? Ahora vamos a la tienda. Encima compramos el Champion Belt, el corazón azul y la bomba. Fíjate, ¿eh? Pillamos esto. Pillamos esto y esto. Y desproporcionado, tío. ¿Y qué tienes puesto? ¿Algún mod o algo? ¿En dónde? Tengo un mod visual. Tengo un mod visual nada más. No tengo ningún mod que haga cambiar la forma de jugar a Isaac básicamente, ¿vale? Anel, ¿qué tal? Prefiero disparar más rápido todavía. Ahí está. Seis, tío. Seis de disparo, tío. Increíble. Eh, vámonos. El boom es malo. Te caga en la cara. Qué sinvergüenza, ¿eh? Qué sinvergüenza, ¿eh? De verdad, ¿eh? Seis de tears, ¿eh? Cuidado. Cuidado que ya mismo se convierte en un soy mil, ¿eh? Quería pacto, pero no, no ha salido al final, tío. Pero es que estoy reservando la bomba porque no tengo a Megasatan, tío. Por eso me estoy reservando las bombas, tío. Escalerita, chaval. Escalerita. Cuidado, ¿eh? Coño, pero tengo ahí una bomba... Oye, a ver esto cómo funciona. Venga, ya está. Si viene Sacre o Godhead. Yo digo que Godhead. Picha, como ayer, tío. Ayer tenía las escaleras desde el principio y no salió absolutamente nada de fuerte, tío. Solo ítem de mierda. ¿Vale? ¿Vale? ¡Eh! Ni borracho. Ni borracho. Que vamos bien, tío. Hola, me tenía que ir, pero ya volví. Y volviste para estar en Toluarto. Volviste para estar en Toluarto. ¿La sala de dado qué es? Vale, te comento. A veces sale esta puerta roja, ¿no? Que es una sala de dado. Y depende de los círculos que haya, hace un efecto u otro, ¿vale? Por ejemplo, este, que es un de 100, te rolea todo. Te rolea las stats, te rolea los 7, te rolea todo lo que hay en el suelo. Todo, ¿vale? Y luego depende. Si hay un 5, si hay 5 círculos, es un Forgaming Now que repites el piso. ¿Vale? Repites el piso. Si hay un de 6, ¿vale? Que eran 4 círculos, creo. Sí, son 4 círculos. Rolean los pedestales que hay en el suelo. Vale, lo quiero. Usaría algún modo que te quitará los nerfeos de repente. Nerf pentance, sí. Compañero. Si yo hago esto, tío, es porque... Uf. Quiero, quiero romper, tío. ¿Por qué quiero, quiero romper? Por el tema de tener monedas en el siguiente... ¡Uy! Ya me he inverso encima. Ay, por favor, lo que se puede venir aquí. Ay, por favor, lo que se puede venir aquí, ¿eh? Cuidado. Mira, no me ha subido las stats, ¿eh? Pobrecito el muffin, tío. De verdad, es que el muffin sin estar aquí... Es que el muffin sin estar aquí... Se lo lleva, tío. Y yo no te he dicho nada, ¿eh, muffin? Yo no te he dicho nada, ¿eh, muffin? Yo soy buena gente. Yo soy buena gente. Quequecito, ¿qué tal, tío? Parece que no me va a subir más las stats, ¿no? O vamos, zorbe. Vamos, zorbe. Me lo llevo. Porque sí. O sea, 27 minutos ya, tío. Está guapa la Holly, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ve muy guay, tío. Gatito, 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 ¿eh? Me lo llevo. Me lo llevo. ¡Gesu! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Que dijo Edmund, puso un tuit de que iba a haber una pequeña actualización, ¿vale? Iba a haber una pequeña actualización. Entonces, por lo que yo sé... Por lo que yo sé... Y por lo que me enteré de Crafter... Que iba a haber tres actualizaciones, ¿vale? Era la mega actualización esta. Luego otra. Y luego la última que se supone que deben retocar a Delirium, ¿vale? Que se supone que es esta ahora. Y se supone que a lo mejor retocarán bugs... Retocarán a lo mejor ciertas energías... No lo sé, tío. Pero a lo mejor eso. Arreglarán ciertas cosas. Arreglarán ciertas cosas. Sí, y dijo el propio Edmund que querían retocar a Delirium. Pero mira, hasta ahora no le han hecho nada. Y se supone que lo van a hacer ahora. ¿Sabes? Vale, voy a buscar las secretas. Madre mía, ¿cómo aprovecho las bombas troll, eh? ¿Cómo aprovecho las bombas troll, tío? Es desproporcionado 100%, tío. Vale, vámonos. No voy a pillar nada aquí. Voy a guardarme el yanderme inverso, ¿eh? Me lo voy a guardar porque... Cuidado, ¿eh? Venga, chalón. Táctica. ¡Uy! Casi me da, ¿eh? Y vamos a ir a la parte de arriba, ¿vale? Y... Es que es para un ítem... Bueno, mira, lo absorbo mejor. Ala. Si me sale más de un ítem en la sala de ángel... O si me sale un ítem en la sala del... En la sala esta del... Hostia, y yo absorbiendolo, tío. Pues me lo llevo. Me lo llevo. Ya está. Sí, no, no. Sí, sí, sí. Me lo llevo. Me lo llevo. Sí, sí, sí. Me lo llevo. Para utilizarlo en la secreta, ¿sabe? Porque... Nos quedaría un mother... Nos podríamos arriesgar bastante, ¿eh? Nos podríamos arriesgar bastante. De que si nos sale R, vamos a Mega Satan, ¿vale? De que podríamos ir a Mega Satan, que salga Delirium. Y que sea lo que Dios quiera, chavales. No, no, no. Yo busco R. Yo busco R. Además, tenemos el Yanmen inverso, tío. Podemos hacer Rerola ahí. Podemos hacer Rerola ahí, por eso. No, tú no. Tú eres un desaparecido, ¿correcto? El Void no funciona. No funciona. ¿Vale? De Mine encima. Pero me lo voy a hacer, de todas formas. Me lo voy a hacer, de todas formas. Pues si sale aquí... Más bombas. Claro, funciona solo una vez. Joan. Tienes que absorber primero la activa. Y luego esperar a que la activa que tú hayas absorbido con el Void se rellene de nuevo. Y... Y se utiliza una vena más. Vale, voy a mirar... Eso no... Vale, vamos a ver qué hay aquí. Qué bien me viene esa moneda, ¿eh? Vale, voy a ir antes a la otra secreta por si sale otro ítem más. ¿Vale? Porque como nos va a dropear dos ítems... O si no, espero también, ¿sabes? Si no, espero también. ¿Vale? Vale, fuera, fuera, fuera. Ojo, cuidado, ¿eh? Si sale aquí dos ítems... Cuidado, ¿eh? Nada, fuera. No me llevo nada. Es que... Se puede romper, ¿vale? ¡Joder! ¡Joder! De locos... Cuando he escuchado la musiquita yo digo ¡Ay, ay, 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 Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pues ya vale, me voy a arriesgar a hacerme a Mega Satan, ¿vale? A hacerme a Mega Satan y tenéis la suerte de que salga de que salga Delirium, ¿eh? El Dr. Fetu ha evolucionado a la R, ¿eh? ¿Verdad? Me llevo esto Vámonos Esto es impresionante, ¿eh? ¿Se vale? Y lo que vamos a hacer es eso Uy, eso es vuelo, ¿eh? Homera, mocos Ala ¿No me deja pillar eso? Pues nada Pues nos vamos Todavía falta otro milagro Todavía falta esa suerte No, yo me voy a hacer a Mega Satan, ¿eh? Mati, ¿me hace un favor? Dime ¿Qué quieres? Pero ya te lo dediqué, ¿eh? No, ¿no eras tú también el que querías dedicar otro... ¿Y la otra vez? No Esta vez no Lo siento Esta vez no Lo siento Era el primo Otra vez era el primo ¿Por cuántos bits? 3000 bits Va a ser el hubo más caro desde la historia ¿Vale? Venga Ten Ten cojones Porque lo mío Tiene un precio Ten cojones A meter esos 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 Bit Ten cojones Y encima te lo hago De una forma Diferente Vale Nos llevamos ahí arriba Vale ¿Vale? Y te lo digo De mucha forma Diferente El hubo Vale Por si acaso Voy a romper Todo esto Por el tema De tener más monedas Para el siguiente piso ¿Vale? The world Young men O uno falta... Ahí está Ya está Ya le... Y mira A ver Como me encanta Es que me encanta la gente Cuando me dice ¿Por cuántos días esto? Y le digo un precio Uy cuidado Me voy A ver O están O están metiendo Tarjetazo Otro Otro Ya me inmerso Tío Otro Ya me inmerso Tío Otro ¿Lo manejo? No, no, no No manejo La gente se aburre Tío Déjalo Además No está ni suscrito Ni nada No No ha metido Ni bit Ni nada ¿No? Chavales No digáis nada ¿Vale? No digáis nada O no prometáis nada Que luego no se vaya a cumplir ¿Vale? Quedáis Quedáis muy mal Tío ¿Sabes? Me voy a ir Me voy a ir el segundo ¿Verdad? No digáis nada De por cuántos vi Como he ido diciendo Aquí tengo un montón Para ti Vale Pues nada Vámonos No quiero ni ir Al lado ese A ver ¿Qué hay aquí? Spank ¿Qué tal, tío? Vos tampoco digáis Guati Me voy a suscribir Dentro de tres semanas No sé qué No digáis nada De eso ¿Vale? Vosotros suscribís O lo que sea Después de Y lo pone Yoan, tío Yoan Tú no Por favor Hostias 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 No voy a ir No voy a ir a Megasatán Quiero aprovechar la ran, tío Hostias Santi ¿Qué tal? Mira eso Y yo, Joan Gracias, hombre Pero mira, Joan Espérate A ver Te lo voy Te lo voy A dedicar, hombre A ver No, no No, eso, tío Que lo de Lo de sobornar Al stream Y eso Yo no Yo siempre Yo siempre Contesto A esa gente Que dice Bueno ¿Por cuánto Por cuánta donación No sé qué Haces esto? Yo no Yo no Tengo precio, tío No tengo No tengo precio, tío Entretardes ¡No! Chavales Voy a utilizar la R Es que es muy arriesgado, tío Voy Voy a Megasatán, tío Que sea una ran Redonda, tío Voy a Voy a Megasatán Que sea una ran Redonda, tío Que salga Que salga Delirium Que marca te falta Es que eso, mira Me falta Blue Blue Baby Megasatán Y Mother, tío Madre mía Es eso, tío Madre mía Lo que quita de vida, tío Estoy con Apollón 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 Yo también confío Tiboy O el milagro de delirium O el milagro de sala de pinchos En el piso de Moder Uff Uff Es verdad Uff Joan Uff Uff Hacer una encuesta, chavales Megasatán O tiro O tiro la R ya Decirme, tío Voy a hacer Nada, nada Voy a hacerle caso a Voy a hacerle caso a A Joan No voy a pillar Polifemu ¿Por qué? Porque me va a dar Poco ataque Y va a reducir Podría hacer Mega Y tirar la R No No ¿Por qué? Porque es una animación, tío Y como Se apague Como te salga la animación No te puedes tirar la R, tío Anderita Pero Guati Si tenéis piromanía Pero esa es la manía De esquivar, tío Esa es la manía De esquivar, tío Dios Qué bonito, tío Qué bonito Qué bonito Mira eso Qué bonito Pues sí Le voy a hacer caso a Joan Más escalera Más pacto de ángeles A ver Dios Ojo Creador sombrío Muchísimas gracias Por esa R, tío ¿Qué tal? O sombrío Buenas ¿Qué tal? Vale, espérate Voy a seguir ¿Qué dijo Joan? Al quemar Gracias por ese foro, tío Bienvenido al canal Y que esté en tolo alto Estamos con calor Por aquí igual Compañero Chavales R R del tirón Y encima Woffer Para poder pincharnos bien Tío, venga Para poder pincharnos bien Venga Vamos a demostrar Nuestro poder bien Mira eso Mira eso Así pillamos Las llaves de nuevo Nos vamos a pinchar Aquí ahora Vamos a pincharnos Aquí ahora ¿Vale? Ya que encima Tenemos Woffer, tío Tenemos Woffer encima Tío Desproporcionado 100% Esto, tío A ver si Nos te pega Nada Ni nos te pega Ni nada Venga Vamos a sacar Ya la llave ¿Vale? Y encima Moneda Que me hace falta Para subir más El ataque Encima, tío Esto es Mira Un dienpero inmerso Pues nada Mira Un dienpero inmerso Venga Un boss más Venga Venga Fuera Ya está Me aumentarán más Las tiers No No Me aumentan más Las tiers Y ya está Tenemos ya la llave Completa En el primer piso Ya Y ahora nos vamos A modder ¿Sabes? Nos vamos A modder Ay, Dios mío Ay, Dios mío Encima Sin necesidad De hacernos Las pruebas De hacer Las pruebas Esas raras Del mango Y del Y del Y del Y del cuchillo ¿Sabes? Qué barbaridad, tío Esto está Desproporcionado Cien por cien A mí viendo Tus directos Un día Me va a dar Epilepsia Madre mía Más rango Venga Yes mother Vámonos A tener suerte De que Venga El halo Encima Espérate Que me quiero Ah, no me puedo quemar Es verdad No me puedo quemar Madre mía No me puedo ni Ni dañar Espérate Me doy Me doy Y pillo Vale, nada Eh, crucetai no Ahí sí que no Vale, más daño Madre mía Madre mía Voy ahí a pacto A pacto de diablo También, eh Vamos ahí a pacto de diablo Y ángeles Encima Hay regalos Espérate Espérate, eh Anda Anda Pues sí Al final Al final Al final Voy a hacer yo Las pruebas Estas, ¿vale? Voy a hacer las pruebas Al final Sí Me voy a llevar El de Infinity Está tan roto Que no se puede lastimar No No, y yo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Eh Quiero 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 más suerte Venga, un librito más Venga Así ya se llama Así ya se llama Pacto, tío Aquí no hay espejo, ¿verdad? No Vale ¿No hay más batería por ahí? No Vámonos Espérate Espérate Por si acaso Pues si sale Ya los ítems caros Voy a romper el Voy a romper esto Mierda No tenía que haber pillado Vale, espérate Uy Cuidado En unos días Se me termina la suda de regalos Qué pena Por Dios Qué drama, ¿no? Tío Qué drama tengo en lo harto, tío Vale Venga Encima lo bueno es eso Hace pacto de diablo Y pacto del ángel, ¿eh? Cuidado Menos más Que no quería rolear aquí, ¿vale? Vamos a desatar nuestro poder Vale Vale, un compañero Me lo llevo Conjoine Venga Encima con conjoine, ¿eh? Cuidado Cuidado Chavales Anda Uy, yo digo Uy, cómo se rompa eso Me da miedo, tío Me puede dar miedo eso Y yo ¿Qué le hiciste al ángel? Darle Darle los buenos días, tío Darle los buenos días, tío Tirisap No me sube Qué ángel Y yo no he visto Yo tampoco, ¿eh? Qué ángel Habéis visto Porque yo no Madre mía Eh... Mira, Scorpio Anda Encima verde todo Vale Voy a hacerme un momento El espejo, tío Voy a hacerme un momento El espejo Vale A ver si Para cargar Dos cargas más Vale Vale, un momento Madre mía, ¿eh? No Voy a entrar allá Me muero y vamos Me da algo, vamos Vale Más daño Vale, no ha salido nada Vámonos Eh... Vamos al espejo ya Tengo encima Al nueve vidas, ¿vale? Tengo encima Al gato De las nueve vidas, tío Tengo a Guppy, claro Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Qué barbaridad Encima me voy a llevar Encima me voy a llevar El trinque de las monedas Para el Para aumentar Más monedas, tío Vale, dame más daño encima Venga ¡Ojo! Guatí, ya era hora de volver Grande, Manu, gracias, hombre Muchísimas gracias, bueno, da igual Ya no hace falta ni Es que mira, es que mira cómo vamos, Manu Mira cómo vamos, tío Guatí hace arte en este juego Guay, que soy mil, tío Encima soy mil con chocolate mil, tío Soy mil con chocolate mil Que eso hace que hagan más daño, tío Muchísimas gracias, Manu, tío Por utilizar tu prime aquí en este canal, tío De verdad Muchísimas gracias, hombre Te agradece un montón Un momentito Es que me va a dar cosa de... Vale, nada Nada, fuera Fuera, fuera Vamos Hostia Es un XL Vale, vale, vale Cuidado, eh Vale, un 90% de demonio, eh Cuidado No quiero ir bien más cara, tío No lo quiero Prefiero disparar así de rápido Antes de aumentar más el daño ¿Sabes? Prefiero disparar así de rápido Antes de... Aumentar el daño Y disparar más... Y disparar más lento ¿Sabes? Venga Me lo llevo también Y ya está Venga Vámonos Voy a tirar a los pobres ángeles Si ya tiene... Es que es para darle los buenos días, tío Entiendo o no Es para darle los buenos días Qué bonito, tío Qué bonito, tío Qué barbaridad, tío Y una vez con... No salió Y otra con 8 No, hombre, ya ve A mí me ha salido Con 0,1 Y la otra vez Con 99,9 Y no salió ¿Sabes? Hostia Hostias ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! Que saliera el trinque de la pluma Correcto ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! Esto es una preciosidad, chavales Esto es... Esto es una preciosidad Muchas gracias, Juan Pro Por ese follow Bienvenido al canal Y que esté en todo lo harto, tío Es puro arte, eh Es puro arte, tío Aquí tenemos el último jefe Esto está muy disparado Ya Es que, vamos Anda, y encima más daño Te tira un D4 por bit Dame Un D4 Dame 10.000 bit Y lo tiro Tú me das Tú me lo propones Yo te doy Yo te doy precio Dame 10.000 Y te lo tiro ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Me estás retando? No, Joan A ti no Yo sé que tú Lo tiras Pero Le estoy retando A los demás No, Joan Tú no, por favor Que yo sé que tú Lo tiras Fui al fondo de la derecha Y mi archivo sigue Sin estar completo Soy pobre Se viene Ya verá Ya verá Joan, tío Joan, tú no, por favor Que yo sé que tú Puedes tirar lo que sea Pero Pero esa gente, Joan De lo que me dicen Haz esto Por estos bits Quiero ver si lo hacen De verdad, ¿sabes? En todo lo harto ¡Vámonos! Siempre en todo lo harto Y yo Calcúlalo, tío Ahí te ponen los bits Cuánto valen Ninguno cumple ¿Ves? Es que ninguno cumple Es que Hablan Es que hablan demasiado, tío Por eso Se vale No digáis nada Que Como diciendo ¿Cuántos bits por esto? ¿O cuántos bits por otro? ¿O cuántas subs? No sé qué Si tú preguntas Por eso Es que lo vas a hacer ¿Sabes? Pero claro Si no Ahora me dirás 100.000, tío Que yo tengo solo 100.000, ¿sabes? Es que no quiero hacer dado, tío Vale, sí Puedo hacerlo Oh, en verdad no Chavales Yo no he Yo no he visto Mira Con un 90% No ha salido Pacto de demonio, ¿eh? Habéis visto Con un 90% Increíble Qué sinvergüenza Guati Ya me tengo que retirar Venga, Inuke Gracias por pasarte, tío Muchísimas gracias, hombre Madre mía Ángeles no está pagando, ¿eh? Hostia He pillado He pillado He pillado El drink este De la garrapata Sin querer, tío Ni me he fijado, ¿eh? Ese jefe no tenía 6 fases ¿Qué? ¿Eh? Psst 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 Eh, eh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Me encanta ello Me encanta ello Me encanta ello Vale Vale De paso Pillo esto también Absorbo Y que arreglen El El dado este, tío También, ¿sabes? Que arreglen también el dado este, tío Se me puso en el directo A 360 De verdad Que sinvergüenza soy, ¿eh? Vale Espérate Voy a Voy a cargar el dado Psst Psst Eh, eh Psst Anda Encima un poco más de daño, tío Bien, pero Espérate, un momento Voy a hacerme una sala más Un momentito Que voy a Que voy Que voy Que voy a pincharme No, no, no No me voy a pinchar Porque quiero Quiero que salga El pacto de diablo ¿Vale? Ay, Dios mío Tiene unos píxeles Muy bonitos Como cara Vale Esto es Guppi ya, ¿no? Correcto Venga Venga A ver Nelfen Aguati No, no Yo estoy muy bien Yo estoy francamente bien I can see Forever I can see Forever Vámonos Guati Mi móvil está ñano ¿Qué es esto? Siempre hay entre el guati Una sinergia Entrena Y yo Pero No está apagando ángeles Eh Uy, sea Que no está saliendo Ni No está saliendo Godhead Nada, eh Ay, Dios mío Ay, Dios mío Si mi pez explota Dile a Guati Usa Para estar tan roto Me quería Me quería Me quería que iba a decir Si mi pez explota Dile a Guati Que le quiero Me quería que iba a decir eso Guati Guati, por favor ¿Has visto? ¿Has visto que no sale, tío? ¿Has visto que no sale, tío? ¿Has visto que no sale, tío? O zarcisa Alá O zarcisa para Guati Uy Perdón Es que se me ha caído algo Y no sabía que Es mi propia Es mi propia Quiero la mochila Ay Dios mío, de verdad Vale Vale, compro diplopia Pero me quedo sin carga ¿Esperarse? Cuando dispara parece que Pobrecito ello A ver, a ver, que sale Nada No lo quiero Madre mía Anda Los contact encima Los contact Espérate No voy a pillar Ahora me pillo La esto Sí, es que hay ítems Que salen más veces Tío, hay pasivas Que salen más veces ¿Sabes? Uy, mira Venga, va Vámonos ya, tío No quiero No quiero perder Más el tiempo Perdón, mamá No Perdón Perdón Es que estoy Es que estoy eufórico Perdón, mamá Perdón, mamá Que me he reservado Menos mal Que me he reservado Menos mal Que me he reservado El Temperance, tío Uy, se está Se ralentiza Esto ya, ¿eh? ¿A cuántos dioses Quiere humillar Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío JuanX1590 Quiere que el chat Sea solo de emoticonos Durante un minuto Ea No sé si hay algún Mod por aquí ahora Ah, sí, mira Está aquí Nuestro 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 Preji Porque no sé Es que a lo mejor Se han ido a otro mundo ya ¿Sabes? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué locura esta, ¿eh? Ay, Dios mío Qué locura esta, tío Vine hace Literalmente un minuto Es que parece que Se han ido Los 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 mods Preji Gracias, hombre De verdad Lo iba a hacer Lo iba a hacer Hasta yo, ¿sabes? Ay, suicide King Vale Vale Aquí Aquí llegó la hora, ¿eh? Ay, no ha salido, tío No ha salido Sala de pincho No ha salido Sala de pincho, tío Qué pena Bueno Era Era más Vale Tengo un plan, ¿vale? Tengo un plan Voy a hacer una cosa A ver Vale Vale No ha salido Ítems ¿Vale? Ahora sí ha salido Ítems Vale No ha salido Otra R No ha salido Otra R, tío ¿Y este personaje ¿Cuál era? Apolion Ay Robotón, tío Quiero forzar Lo imposible, ¿vale? Quiero forzar Lo imposible, tío Quiero forzar Lo imposible Y ahora me sale La mochila El cabrón, tío Roboto No, pero Yo qué sé, tío A lo mejor Misil no Bueno Misil no ya ha salido, ¿no? Misil no ya había salido, ¿no? Vale Ay, mierda, tío Ay, mierda, tío No me acordaba de Bueno, pues ya está, chavales No quiero Es que no No va a salir más, tío Ya está Ay, por nada Claro Claro Se ha petado Se ha petado Demasiado poder Demasiado ha aguantado Demasiado ha aguantado En todo lo harto XD Es una señal Mira Es verdad Es una señal Para que siga Buscando, ¿eh? Sí, sí Buah Buah Una hora y nueve Llevamos con esta Con esta run, tío Vale Pues Ahora que sé Que Suicide King No me da Lo que me tiene Lo que me tiene que dar ¡Eh! Pero si tenía El anti Si tenía El anti El anti-crash Activado Espérate 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 A ver Mod Anti-crash Claro A ver Anti-crash Vale Lo activo Lo activo de nuevo Lo activo Estoy disparando Una vez nada más Estoy disparando Una vez nada más Parece mi PC Así mejor, ¿no? Ala Así mejor, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué ha pasado? Me he tirado un descientio Ya está No quiero saber más nada de esta RAM, por favor No quiero saber más nada de esta RAM Nada, chavales Dale a like Compartid el canal Suscribidse Y que estéis... Y... Y... Y...